Nosotros invitamos No quiero saber nada Es que como coraje pueden venir a golpearnos Más que nada necesitamos también seguridad Nada, de porcarvales, de porcarvalos, de porcarvalos ¡Gracias! Métalos adentro, Néstor En efecto Nos graban todo lo que quieran ¡Órale, grávalo! ¡Lávalo, pendeja! ¡Lávalo! Ahí ¡Jeje! ¡Ven! Métalo, esto. Daniel, mi cincuenta. Daniel, mi cincuenta. ¡Ay, pinche Marcelo, pendejo! pero no basta por acá no importa no les va a hacer nada graben todo lo que está pasando acá enfrente graba la persona que está enfrente desde allá arriba la que está grabando y esta persona que está ahí que viene a ver si está hablando no están llevando a Puebla no están llevando a Xochimilco donde de verdad se necesita esas son las personas que están aprovechando de la gente realmente necesitada por poca madre hacían su centro de la copia y se fregaron todos del extranjero no mandaron a lo que de veras necesitaban háganme el centro de Juanajuato prejuven a la gente háganlo sí y a ver ah no pero hay protección civil ¡pantajo! allá en la jardín Busqui allá está tirada la gente allá sí está en San Bernabé están tiradas las casas y se necesita allá exacto Xochimilco se está muriendo la gente de hambre Oaxaca no tiene cosas necesitan más víveres y no es posible que se lo traigan a estas personas que están fumando mota toda la noche ahora en un censo aquí en esta cuadra todo esto y pregunte vean que no estamos haciendo mentiras ah no prefieren sus votos pinche cobierto pendejo y a estos que no pueden tener ahí está está viendo ahí están los cuartos vean ¿cuántos? ahí arriba ¿cómo es posible carajo? ¿eh? no 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 ay ya se vio si lo necesita vayan a la jardín Busqui que vayan allá en aquellos lados donde está la gente mirada Xochimilco que está muriendo ya hombre tiene tres días sin tragar ¿quién es el jefe de ahí? ¿quién es el jefe de ahí? ¿protección civil? ¿quién es el jefe de la guardia? no 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 un grupo político pero en realidad aquí a ellos no les pasó nada nada y se robaron las despensas que les dieron de ahí enfrente y pusieron la carpa y todo eso para llamar la atención o sea las criaturitas no tienen la culpa pero la gente grande que viene de rancherías y otros pueblos que los han acabeado invadieron ese lugar entonces la verdad vayan a donde, a Xochimilco que hay gente que si se quedó sin techo que no tiene comida que todo, la verdad esto no lo necesitan los están aprovechando se están aprovechando y aquí vienen carmonetas políticas y les dan propaganda y les dan dinero estas señoras, los trajes típicos y todo, se ponen nos consta y la neta no se va porque ellos no se dan las evitas no, me meto a verlo y no tienes nada porque todo era eran oficinas y las saquearon las oficinas y hicieron cuartos y cuartos y cuartos y en la azotea acaban de terminar de hacer más cuartos porque así les gusta vivir a ustedes para quedarse con un pedazo de terreno que no es de su propiedad no se preocupe pasamos al reporte la verdad no, no, no la verdad si da porque hay gente que el plan y la lo necesita y que un partido zapatista venga a hacer estas fregaderas con ellos no se van porque la verdad les trajeron tambos para llamar la atención les pusieron ellos la carpa anoche la estaban terminando otra vez de ponerla para llamar la atención pero ellos muy bien se pueden meter ahí porque tienen sus carpas y sus casas ellos mismos duermen 20 30 40 uno encima del otro porque destruyeron todas las oficinas hace 5 4, 5 o 6 años no me acuerdo es un pedido todos los que se vienen a robar la verdad se lo digo porque no se vale y que siga grabando lo que quiera la señora son rateros no, no, no con el coraje que no le dan ellos no, no, no y que siga grabando y que siga grabando la señora ¡Gracias!